¡Hey! ¡Buenos a todos! Aquí QuierenCero5 de regreso en TheMagicrafters y antes que nada chicos, les recuerdo que abajo está la campanita, les sugiero que la activen para que no se pierden ningún dedo de mis videos y a su vez estén suscritos al canal y dejen un buen like y un buen apoyito a esta serie, este video y todos los videos que suben al canal porque la verdad vamos a estar a topes con todos los videos, todos los días subiendo videos, ya sea uno o dos, vamos a estar a tope y bueno, ahora sí sin más, continuamos donde dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el cual fue un total fracaso y ya por fin, ya por fin tengo esta armadurita ¿Qué es esto? ¿Qué traes puesto? Pues bueno, ¿tienes alas? Sí, 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 tengo alas, pero no son alas para volar, sino son como para saltar un poco más alto pero bueno, esto es lo que quería hacer en el capítulo anterior, que fue un total fail que no me acordaba qué tenía que hacer pero ahora sí que ya me acuerdo lo que tenía que hacer y a su vez también ya tengo mi árbol de nether, que está invertido y dirás, ¿de dónde se está colocando? Pues del aire, eh, eh, para que vean las incoherencias, la, uff, la, ¿cómo se dice? el, eh, uff sí, 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 las incoherencias del, del, del juego, pero bueno, no pasa nada, yo tenía ganas de, de ponerlo ahí y de igual le pongo en un futuro una estructura para que no parezca que, pues, que está colgando del, de la nada pero bueno, continuamos, vamos a lo que andré haciendo el día de hoy, vamos a hacer varias cositas eh, lo principal, bueno, también quiero aclarar que si, si oye mi voz rara, es que todavía sigo enfermo estoy enfermo de la gripa, de la gripe, como quieras llamarlo y este, la verdad que, uff, a buenas horas para volver a enfermarme a inicio de año pero no pasa nada, eso no me va a detener, tengo muchas energías, muchas ganas de estar grabando así que bueno, vamos a hacer varias cositas, eh, y voy a aclarar lo que tengo a ver, en el inventario, estas son como unos, son unos googles, unos googles, como quieras llamarlo que pues, la habilidad nos da, eh, con, si no me acuerdo, con, con la, con cual era a ver, uy, a ver, a ver, no, no empecemos, no empecemos, no empecemos a ver, shift, eh, vale, 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 con, con este, con este botoncito, vale con el shift derecho, podemos acercarnos como si fuera el zoom del Optifine pero que pasa, que nada más le damos un click al botón y así se queda o sea, no es como el Optifine que tienes que ponerle, estar apretándole sino que ahí dejas el botón y ya está, eso es, eso es una buena habilidad y también tengo que, que ver, porque se puede hacer, este, los, les puedes implementar lo que andré haciendo, el, como dice, los googles con la edición nocturna pero lo que no sé, es cual es el Tinker's Table, lo he estado buscando en todos los libros en todo el, el NEI, y no me sale, es que yo estoy flipando y no, no, en ninguna guía de YouTube, me lo, lo he visto, así que se me hace un poco curioso pero bueno, podríamos tener una visión nocturna, también podríamos mejorar esta como pechera que realmente la pechera que nos da, aquí se lo vamos a mostrar esta pechera nos da la habilidad de nadar un poco más rápido pero ojo, porque lo que va a venir, lo que voy a hacer, el siguiente, no, no, bueno si nos va a ayudar a nadar, pero también nos va a ayudar a hacer otras escuditas tenemos también estas que son como unas alas, que si, se ponen en el, en los pantalones no tengo idea, porque bueno, es que no son compatibles, no se pueden fusionar yo creí que si se puede fusionar, pero no pero bueno, esto nos da la habilidad de brincar más alto, como ya lo, ya lo vieron podemos brincar dos bloques de altura si, ahí está y también se pueden mejorar, pero también necesito la, 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 esta, la mesa del, del Tinkers y este, tenemos las botas, que pues simplemente nos dan un poco más de protección bueno, 6% de protección y nos van como pasos más rápidos o sea, como si tuviera una poción de rapidez 1 si no me equivoco, velocidad 1 y bueno, vamos a ir aquí abajo, rapidito, porque también quiero hacer una mejora a estas botas que va a ser mejorar, que bueno, a ver, nos quitamos las botas primero que nada nos vamos a la Tool Station y nos vamos aquí no, 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 aquí, si no me equivoco y ponemos las dos, este, los dos nenúfar y con esto, le damos la habilidad de ser Jesucristo ¿por qué? porque podemos caminar sobre el agua eso es una pasada y la verdad que me gustó mucho esa idea y también tengo aquí, por si no, no lo, no lo, no lo, como se, no lo he enseñado, tengo un cinturón, el cinturón que este, tengo que cambiar el control porque no me acuerdo cuál es a ver, no, no me acuerdo cuál es, sinceramente pero igual, a ver, igual que un controlé no, no me deja vale, pues este, tengo que cambiar el control porque sinceramente con esto puedo tener la habilidad de tener dos inventarios o sea, lo que están viendo aquí y después otro aparte, uno en blanco donde puedo meter cosas y pues se debería como una mochila también tenemos una, una backpack, una, como, una bolsa del aventurero que aquí pues podemos poner, también sirve como una mochila y nos ayuda mucho y aquí tenemos los guantes del viajero que eso nos ayuda a minar un poco más de prisa que por cierto, se me olvidó agarrar los materiales subimos de prisa, subimos dije y vamos a agarrar redstone, si no me equivoco que tengo aquí vale, si tengo, uff más que, bueno, no suficiente pero sí que tengo, este, para yo creo que para el crafteo que necesito yo creo, si mis cálculos son correctos igual y se puede mejorar varias veces como si fuera un mazo que aquí tenemos el picador mutilador que por cierto, este picador mutilador ya lo hicimos en crónicas minecraftianas que ya saben que crónicas minecraftianas y de magic crafters son series apartes así que en tranquilidad porque se las pueden ver, sí o sí así que bueno, tenemos, sí, perfecto es lo que me quería decir que tenemos, le podemos poner 100 de redstone ¿qué pasa? que este, pues ahora sí se va a ir mejorando lo que vendría siendo esta, pues, este guante que nos va a dar más velocidad al picar que realmente ya lo tenemos aquí en el picador mutilador pero ya que lo tenemos aquí pues vamos a tener más habilidad al picar y al talar y a acabar o sacar tierra y yo creo que nos ayuda bastante sí, pues nada, ahí está muy bonito, ¿no? todo esto pues bien, tenemos las habilidades y ahorita mismo las vamos a ir a probar cosa aparte pues también quería craftear una cosita más interesante que andría siendo unos diamantitos son 5, si no me equivoco 4, 5, ahí está y vamos a dejar aquí vamos a dejar el cofre de la porquería y ya lo iré fuera de cámaras este, cambiando y también bueno, vamos a dejar esto y necesito madera ¿tenemos madera en el inventario? no vamos a coger un poco de madera que hace mucho que no entro al servidor y se me olvidan unas cuantas cosas que tengo uff que si tengo o no tengo, ¿eh? así que bueno, vamos a ver vamos a un escudo de diamante porque vamos a ir a lo que andré siendo una dungeon ya es hora de ir a una dungeon así que bueno, ya lo había prometido en capítulos anteriores así que ya creo que uy, este no es ya creo que es hora de ir a la dungeon así que bueno, vamos a dejar los otros materiales aquí y por cierto en los siguientes capítulos voy a ir a lo que andré siendo este ¿cómo se dice? hacer este el zoológico de lo que andré siendo este pues vaya el zoológico de los dinosaurios por así decirlo un Jurassic Park para que me entiendan así que bueno oh, por cierto no tengo comida es lo que me estaba fijando que en este mundo no sé por qué pero nunca he tenido comida así que bueno eso es una una cosa un poco extraña porque este no sé por qué aquí batallo mucho con la comida que eso no debería ser que de hecho no tenemos bastante de hecho carne no tenemos pero pues tenemos suficiente trigo bueno, vamos a comer un poco de pan a ver si no engordamos con 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 tanto pan que iba a decir es que dije a un guarda y me acordé de las fiestas navideñas que comes y comes y comes y uff uff la pasas ahí te la hago te dices estoy lleno pero pero realmente le entras a todo o al menos al menos así es mi caso pero bueno ahora sí que sí me callo un mes que por cierto me acabo de dar cuenta que puedo subir los bloques amigo mío vale pues eso es una una pasada así que bueno vamos a ir a lo que andré siendo el warbook que lo tenemos aquí que que tenemos varios TPs así que bueno vamos a ir a lo que andré siendo a una torre una isla uff aquí vamos a ir aquí a ver si no se me bugue esto no a ver tranquilidad carga esto todo sí vale carga esto ahí está la 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 como se este lugar este esta torre extraña bueno este yo creo que es dungeon otra cosa no pero yo creo que si es dungeon no sé por dónde es la entrada si les soy sincero vamos a vamos a rodearlo todo para ver si la entrada ah que por cierto vamos a probar esto a ver si puedo caminar por el agua puedo caminar sobre el agua pues me da como la ilusión sí 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 mira 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 a ver nos podemos bajar oh sí que sí caminamos sobre el agua madre mía no me dirán el el jesus rey a ver esto me encanta sí a like it uh pues esto está genial caminamos sobre el agua ahí que se vea madre mía niño pero bueno nos dejamos tonterías apartes vamos a ver subimos subimos vale genial ah mira aquí está la entrada perfecto no vamos a cambiar todo esto porque pues bueno no me sirve de mucho de hecho encontré algo bueno que me gustó vamos a quitar esto todo esto encontré una una inventario que creo que es como para cosmético bueno no es cosmético sino algo un poco extraño tenemos la armadura un poco dañada yo espero que en esta no se me pete sino pues tenemos diamante de sobra le damos a la tecla M y aquí hay una como un inventario aparte aquí puedo poner las cosas que andré siendo esto que obviamente no va a estar el efecto de hecho si lo ven ya no puedo subir lo que andré siendo los bloques solo es como un inventario de pues sí más o menos como de cosmético bueno no es como se dice pero bueno es como para que sea bonito que veas como que traes ropa y esas cosas pero bueno entramos aquí y a ver aquí tenemos un señor a ver hola señor que tal como le va usted a ver me habla o no puedo hablar con usted a ver hello bienvenido a la arena tú quieres participar arena fácil selecciono una vale vale la arena ok vale y ahora donde puedo ir a ver podemos entrar ah vale arena en proceso en progreso ah vale ya podemos entrar vale genial la arena está acá vale es una arena de combate uy si ganamos todas estas podremos igual aquí ganar uy podemos igual aquí ganar un premio bajamos uy igual aquí me he metido en camisa once balas que no que no que si que si que si que si que si tranquilidad 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 a ver a ver a ver aquí hubiera estado un poco más preparado vale a ver tranquilidad tenemos a ver ustedes no me van a pegar no me van a pegar no no se curen no se curen uy uy me tienen contra la pared me tienen contra la pared me tienen contra la pared uno muerto muertos que pillo que pillo que pillo que pillo comemos cambia 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 vale tenemos manzanita de diamante muerto uno me matan vale muerto uy señor mío a ver esto lo tengo que cambiar un momentito de hecho vamos a quitar esto vamos a dejar la la manzanita ahí está uff porque no me acuerdo eso es algo raro eh vale creo que ya lo terminamos parece ser que si ya lo terminamos es una cosa un poco extraña no tenemos vale pues se me hace un poco extraño que no la manzana no me de regeneración vale igual aquí debí haber puesto una una manzana dorada vale 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 al parecer va por turnos oh pues que guapo eh arena pero si ya ya la termina en la arena a ver en el proceso arena completada vale podemos ahora vale genial ahora podemos subir al siguiente nivel pues un momentito porque yo creo que aquí uh me he ganado un una un botón de obsidiana en serio eso es lo que me he ganado vale no está mal vamos a ir a casa un momentito porque quiero aquí estoy viendo que la voy a liar un bonito así que bueno vamos a comernos lo que andré siendo digo vamos a comprar digo vamos a craftear manzanitas de oro perdonadme con la voz pero es que uh se me va un poco a ver vamos a ver tenemos lo que andré siendo si no me equivoco por aquí manzanitas perfecto vamos a hacer unas cuantas manzanitas de oro y la de eso es trampa no conociéndome es que ya me conocen los kilisitos conocedores del canal ya saben que yo soy un parguelini y de hecho ¿saben qué? por si las moscas voy a hacer una manzana no, no, no voy a poder hacer una manzana de noche no voy a poder hacer bueno nos hacemos los bloques manzanas a ver oro tenemos de sobra uh quizás no vale si tenemos de sobra así que no nos preocupamos por el oro así que bueno vamos a regresar al what y vamos a ver ahora sí que sí que se cuece que podemos hacer uy siento que me estoy pegando mucho en el micrófono a ver ahora sí que sí entramos otra vez y nos colocamos de hecho vendría siendo aquí la manzana esta vale y esto lo ponemos como como una última opción que no nos da recuperación yo creí que sí antes no sé me hice una dungeon así con estas manzanas y la pude pasar se me hace un poco extraña pero bueno entramos con este señor a ver lo único malo es que no podemos hablar bueno hola señor ¿qué pasa? crack a ver arena easy la arena 2 ahí está star juice vale perfecto la arena ya empezó y nos metemos por aquí por aquí perdonadme por la voz es que estoy muy gastado a ver entramos a ver entramos uff mira vamos a quitar esto ya ahí está quitamos la puerta y ahora sí que sí no creo que importe mucho la puerta nos comemos las manzanas y es una vaca oh es un toro es un toro señor uy tiene 900 tiene 900 de vida a ver tranquilidad tranquilidad lo atacamos el señor toro el señor toro está pillando como un campeón el señor toro hola hola chobol que me que me que me golpea uh que me quiere investir señor toro que pasa crack hola ok ok nos calmamos nos calmamos oh que me viste que me viste que me viste vale combate ese picos no lo siguiente cuidado con el toro cuidado con el toro que me va a embestir que me va a embestir mientras lo lo golpeo oh que me ha dado con la pata vale eso está muy genio hola ya le queda poquito a ver señor torito muerto oh nos dio el corazón este perfecto y esto que es uh tenemos eh cuero de 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 toro pues muy bien bajamos madre mía quitamos la puerta porque así somos de cracks bajamos y ahora si que si siguiente nivel que esto está muy muy cool eh que por cierto este capitulo igual puede puede durar un poquito más pero bueno ahora podemos combatir el siguiente nivel último nivel arena fácil uff vale pues la arena comenzamos ahí está subimos me siento un poco confiado eh me siento un poco confiado otra cosa no pero igual y para geleamos aquí uy aquí se viene 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 me va a atacar me va a atacar uff chobol tranquilidad tortuguilla tortuguilla a ver la atacamos 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 no sé cuánto dure cuánta vida tenga cuánta vida tiene esta tortuguilla a ver la atacamos la atacamos se esconde ¿Pero qué te vas a esconder? ¡Oh, no! ¡Je! ¡Que me metí en una burbuja! ¡Que estoy en una burbuja! ¡Uy, uy, uy! Tranquilidad, eso está muy... ¡Uh, bien! Siento y cacho de... ¡No, otra vez la burbuja! ¡Venga, venga, 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 venga! Ahí está, pergalea, pergalea, pergalea ¡Andale, métete en tu caparazón! ¡Uf! Mira, este está más fácil, este no me está golpeando, este ya nos habíamos enfrentado una vez Si no se acuerdan, pues Ahí está el capítulo, ¡Perfecto! ¡Uh, estamos ganando corazones amarillos! Eso nos va a venir bien para tener Más vida, o sea, incrementar Nuestra vida, esto me gusta Bastante, ¡Perfecto! ¡Último nivel! Y ya lo dejamos aquí Progresamos, vale, ¡Perfecto! Ahora podemos subir al siguiente nivel Vale, fácil El número 3, si no me equivoco Sí, es el 3, ¿no? Vale Ahora sí que sí, podemos empezar La arena, muy bien Vamos a tomarnos la manzana Esta azul, que nos da corazoncitos Y a ver, ¿quién? Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Y esto qué es? ¡Es una araña! ¡Qué asco! A ver, ¿y cómo hago para que baje? A ver, vamos a equiparnos Esto No me puedo equipar, vale, sí me puedo equipar Vale, quitamos esto Vale, no pasa nada A ver, señor araña Le comento lo siguiente O baja O baja Venga Crack ¡Hola! ¡Lol! ¡Que me tiene! ¡Que me tiene! ¡Que me tiene! ¡Que me tiene! ¡Suéltame! ¡Suéltame, crack! ¡Hola! ¿Que das miedo? No, no, no ¡Ay, que ansias me das! ¡Lol! ¡Que me lleva! No, me mata Me mata, me mata, me mata Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Cuidado, cuidado Que esa sí nos está a punto de caritas Esa sí que está a punto de caritas Lol, lo que No, es que el veneno lo tiene petado El veneno lo tiene No, no, vámonos, 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 vámonos Cuidadito con esa araña Cuidadito con el Que me da, me da su veneno Y me da su veneno, no, no Hay que evitar que nos dé su veneno Porque, no, estoy más muerto Estoy más muerto que muerto, estoy muerto, estoy muerto Bajamos Uf, cerdito Lol Lol con esa araña ¡No! ¿Pero cómo maté? ¿Cómo me mató? ¿Chalop? ¿Lol? ¿Y por qué aparezco con las cosas? Uy, no tendré aquí el Keep Inventory, ¿o sí? No, 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 pues no No, pero sí tengo dos niveles, me quito dos niveles Vale A ver, tenemos el Keep Inventory A ver Eh, Game Rule Eh, Keep Inventory False Se supone que lo tengo Oh, pues nada Pues nada En la siguiente del video Pues nos vamos con la venganza a esta araña Porque esto no se puede quedar así Pero bueno Espero que les haya gustado mucho Si es así agradecería mucho su apoyo Y pues un buen like Se agradecen En los comentarios Dejen sus Eh, pues En la caja de comentarios Pues dejen Dejen su apoyo Sus consejos Y demás Así que bueno Y saben mi nombre es Quiere 05 Comentando como siempre Hasta la próxima Adiós Woo Woo ¡Gracias! ¡Gracias!